Vamos a realizar hoy la visita a este centro Puente de Hierro de Palencia, que es un centro, para nosotros, para mí, es un centro especial, porque es uno de los centros públicos que tenemos ahora mismo en la comunidad en que podemos ver los dos modelos de atención residencial existentes. El modelo tradicional, que ha habido siempre, cada persona en su habitación, con unos horarios establecidos, con unas series de pautas muy tipificadas y con unas estancias comunes. Y el nuevo modelo de atención residencial que se ha empezado a poner en marcha, el modelo en mi casa, y que en esta legislatura queremos potenciar y queremos darle un impulso, que es centrarse un poquito más en las personas. Yo el ejemplo que pongo es, uno de ellos es, si partimos de una gran nave, uno de ellos es dos filas de habitaciones y los espacios comunes, y el nuevo modelo son muchos pisos pequeños dentro de ese gran espacio. Entonces, en ese nuevo modelo es en lo que se está transformando esta residencia de personas mayores. Vamos a inaugurar o a visitar una de las unidades de convivencia que se han puesto en marcha hace escasos meses, hace pocos meses. No sé cuánto costó, alrededor de un millón de euros costaron aquellas obras. Y además, en este mes de septiembre, seguramente, a la mayor brevedad posible, se van a empezar las obras de las nuevas unidades de convivencia. Ahora mismo, con esta que visitamos hoy, hay dos en funcionamiento. Van a empezar las obras de otras dos unidades, también por un millón y medio, más o menos, entre el equipamiento y las obras. Y está previsto el proyecto de otras dos unidades, también por un importe de otro millón y medio. ¿De qué estamos hablando? Cuando finalicemos esta primera fase global, tendremos en total seis unidades de convivencia. Pero, además, en este modelo que queremos implantar y en esta residencia, por eso digo que es un poquito especial, hay también una parte de comedor para la gente que viene simplemente a comer, a pasar el día de una especie de centro de día dentro del modelo actual. Y hay una unidad de convalecencia. ¿Qué es eso? Pues la gente que está en los hospitales, que necesita una rehabilitación, que necesita unos tratamientos, en lugar de ocupar esas plazas en los hospitales temporales durante dos, tres, cuatro meses, se les atiende esa rehabilitación, esos tratamientos que necesitan, se les atienden en estas unidades de convalecencia que queremos poner dentro del modelo. Entonces, creemos que es un avance importante porque avanzamos hacia el bien de las personas, hacia que ellos se sientan felices, que se sientan más identificados. Lo comparábamos, el otro día cuando me pasaban los datos, el concepto de envejecimiento saludable de la Organización Mundial de la Salud se definía no por la ausencia de enfermedad, sino por la capacidad de seguir realizando todas las actividades que les interesan a las personas. Es decir, un envejecimiento saludable es aquel en el que las personas se sienten felices. ¿Y qué es sentirse felices? Es decir, yo he llegado a una edad y mi vida tiene que seguir teniendo un sentido. Fijaros, en Suecia, que es un poco de donde se ha cogido la idea de este modelo, la esperanza de vida es menor que en España, sin embargo, la gente manifiesta que es más feliz, que cuando llega a una determinada edad sigue siendo útil, sigue podiendo hacer cosas, la persona que arreglaba relojes puede seguir arreglando relojes o la persona que era carpintera puede seguir haciendo labores de carpintería y demás. Entonces, eso es en lo que nos queremos centrar en este modelo y queremos explicarlo y queremos ponerlo en valor y darle su importancia. Los principales elementos que conforman el modelo, pues los que yo os contaba un poco al principio, pasamos de las dos filas de habitaciones que podemos tener todos en la cabeza a unos módulos de convivencia que interrelaccionan, además, entre sí. En cada uno de estos módulos hay 16 personas, en habitaciones dobles o en habitaciones sencillas, según las necesidades que tienen cada uno. Tienen su cocina, tienen su comedor, tienen su baño comunitario, sus espacios comunes y sus espacios individuales. Queremos hacer que la persona se sienta importante dentro de una colectividad. Los espacios están enfocados de otra manera, a la calidez del espacio. Ellos mismos pueden traer sus cosas, sentirse como si estuvieran en su casa, su silla de toda la vida, sus muebles, su alfombra. Dentro de las limitaciones, claro, que estamos hablando de una habitación. Los principales elementos que conforman el modelo, pues lo que os decía antes, la flexibilidad de horarios, por ejemplo, el sacarlos de esa rutina tan estricta, que es, pues te levantas a las 8, te levantas a las 9, la comida es de 1 a 2, la cena es a las 7, te vas a la cama a las 10. Cada persona es diferente y cada persona tiene sus necesidades dentro de que estén englobados en una residencia que convive mucha gente. Entonces, al hacer estas pequeñas unidades, más familiares, más en mi casa, es más fácil adaptar los horarios a las necesidades de cada persona. La elección de su propia imagen, rehuir un poco de las batas, de los monos, de la ropa cuadriculada, si me lo permitís, entre comillas, el decir que ellos se sientan cómodos y a gustos consigo mismo, el tener diferentes opciones de menú. A ver, cosas que a ellos les haga sentir que no viven en su casa, pero siguen teniendo una vida. Y me vais a perdonar la expresión, me llevan a la residencia para aparcarme allí, que muchas veces es el concepto que tienen muchas personas mayores. Entonces, queremos que ellos se sientan a gusto, que a pesar de tener una edad, una dependencia o unos problemas, se sientan realizados y piensan que todavía sirven para algo. Y yo creo que este modelo refleja mucho mejor esas características. No queremos que pierdan su identidad, no queremos que pierdan su historia de vida, porque además es que es algo que tiene tanto que aportarnos esa experiencia de la que podemos aprender tanto que no podemos dejarla, que se pierda. Y luego lo que buscamos también es una atención más personalizada. Cada una de estas unidades de convivencia va a tener unos profesionales fijos. Es decir, ellos siempre, como los niños en el cole durante un curso, ellos siempre van a tener el mismo tutor o la misma persona de referencia al que dirigirse. Con lo cual también tienes ya esa confianza, esa intimidad, esos vínculos que pueden favorecer la comunicación de en un momento dado tener un problema de una depresión, de soledad, de no me encuentro a gusto. Entonces, también es una manera el tratar de evitar todo eso. Tenemos unos vídeos muy bonitos que si los veis os van a gustar en esa dirección web que yo de verdad os animo a que los veáis. ¿Qué quiero decir con esto, con esta explicación? Que avanzamos hacia un buen modelo, hacia un buen modelo centrado en las personas que busca darles su sitio, darles su identidad. Es decir, la persona individuo, cada una somos diferentes dentro de un colectivo. Que los inicios de todo es complicado porque el cambio de mentalidad muchas veces son difíciles. El pasar de siempre lo hemos hecho así a lo vamos a hacer de otra manera, eso es muy difícil. Pero tenemos un buen modelo en el que se está invirtiendo mucho tanto a nivel de infraestructuras como a nivel de profesionales en el momento en este caso en que las instalaciones estén ya totalmente adaptadas y adecuadas y sobre todo se está invirtiendo mucho en las personas, en hacer que esas personas se sientan importantes y se sientan que al final de su vida siguen formando parte de algo. Entonces yo creo que es bueno y que es importante que la gente lo conozca. Que muchas veces cuando se habla del nuevo modelo o de la atención residencial o de los problemas que hay es bueno que sepamos de qué hablamos. Y por eso venimos hoy aquí a visitar las unidades que están funcionando y a anunciar también eso que en septiembre esperemos, el tema de las obras es un mundo aparte, pero bueno, la intención es que en septiembre comiencen las obras de las nuevas unidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.